Seguimos en You No Te Pierdas Nada, tú viendo stories de gente en la piscina mientras estás en tu sofacito, ¿verdad? Con los pies en remojo, en una palangana que usas para recoger la ropa. De Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de recibir a una persona que sin ella no podríamos seguir con nuestras vidas, porque es que sin ella no podemos, porque es el nombre de la película que va a estrenar Sin Ti No Puedo, Maite Perroni. ¡Hombre, Maite! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, Ana Valeria! ¿Cómo están? Bueno, Maite, ¿ha quedado claro que el público no viene por nosotras? Efectivamente. Hemos hecho una encuesta al principio y todo el mundo ha dicho, ¿cuándo sale Maite? Que se callen las viejas. No es cierto, eso es mentira. Bueno, vamos a hablar de esa peli nueva que se estrena el 3 de junio que se llama Sin Ti No Puedo. Cuéntanos, tú que además has estado dentro del rodaje y eres parte del elenco, cuéntanos así, sin hacer mucho spoiler, ¿qué podemos esperar? Bueno, es una película muy entretenida, eso sí, seguro. Es una película que entretiene, que está llena de suspenso, de misterio, de recuerdos familiares, que de pronto se apoderan del presente. Es una historia del pasado que regresa y llega a cambiar. Y que tiene mucho que ver con tu personaje, además, concretamente, ¿no? Hay algo que pasó antes, que afecta ahora. Bueno, mira, vamos a ver el trailer. Vamos a ver. Ah, qué bien. ¿Blanca? ¿Qué tal si me explicas lo que está pasando aquí? ¿Qué quieres que te explique? Tu hermana, por ejemplo. Blanca fue quien provocó el incendio donde murieron mis padres. Estuvo muchos años en la cárcel. Se aferra a ti porque eres lo único que tiene. Yo no maté a mis padres. Quiero que reabras mi paso. ¿De verdad quieres regresar a ese infierno, Blanca? Me gustaría poder vivir una vida normal. Su única intención es demostrarte que te quiere. Yo voy a ser la madre de su hijo. Blanca quiere su parte de la herencia. Blanca no tiene derecho a nada. Esta casa también es mía. ¿No te das cuenta de lo que está pasando aquí? ¿Por qué no le das tiempo? Eres capaz de arrebatarle el protagonismo a cualquiera. Madre mía. ¿Has quedado? Sí, sí, es que la cosa viene oscura porque hay que si herencias, que si repartos, que si incendios en el pasado. Y si accidentes, que están muertes. Un poquito de sensualidad también por ahí. Madre mía, si te dejáramos solamente tres emojis, por ejemplo, para esta película, ¿cuál pondrías? Bueno, fuego es uno, claramente. Fuego es uno, claramente. El de las manitas así. Sí, manitas así de terror, ¿no? Y el morado del diablito. ¡Uh! Hay maldad por ahí. Podría ser, ¿no? ¿El diablito eres tú? No sé. La verdad es que uno nunca sabe en ropa de quién viene vestida. Uno llega y de repente las cosas pueden cambiar. Claro, yo lo que tengo aquí es que Alex, que quería siempre ser padre, de pareja a David, que es su novio y que no quiere para nada. Y Blanca, que eres tú, es la hermana de David. Y no tenéis una relación muy buena porque, eso, ¿no? Él piensa que tú provocaste el incendio que mató a vuestros padres. Claro. Y digamos que tú estás dispuesta a hacer cualquier cosa por reunirte con tu hermano y volver a reavivar esa relación, ¿no? Bueno, es que imagínate, es una relación súper fracturada, súper rota, ya hace mucho tiempo. Entonces Blanca quiere venir a reconstruirla. Pero incluso quedarse embarazada. Eso lo ha dicho el trailer. O sea, no se hagan los spoilers de nada. Hay algo por ahí que ha dicho voy a ser la madre de la criatura. No sabemos qué pasó por ahí. Es fuerte, nueve meses, ¿eh? Ojo, es que hace un año. Sí, estamos aquí delante. Tienes delante a dos madres que dicen que lo de la maternidad también puso una peli de terror. Hombre, eso ya es como el spin-off de esa peli. Madre mía. Oye, Chus Gutiérrez, que es la directora, dice que es un viaje a través de la culpa. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con esta definición? ¿Ves mucha sensación de responsabilidad y de culpa en los personajes? Sí, yo creo que la culpa es evidente y más cuando tratamos de esconder lo que está pasando o de esconder la verdad es porque hay algo más fuerte que eso. Y definitivamente si los personajes están llenos de culpa, cada uno por distintos motivos, cada uno por distintas razones. Pero a Blanca esa culpa se le olvida un poco porque luego pasa el tiempo y quiere llegar a hacer ese bond de hermanos nuevamente. O sea, a Blanca se le olvida, pero tú, Maite, como persona física, te sientes una persona que tiene mucha culpabilidad, te sientes culpable cuando en general… O sea, repites postre, por ejemplo, y luego te pasas toda la tarde diciendo, ay, Dios, que me ha comido alguien. Con los postres sí, porque como siempre lo hago y no lo puedo evitar. O sea, pues conforme veo el cachete en crecimiento es que empieza la culpa. Mientras no lo notas, sigo feliz. Oye, el título de la peli, es verdad que podría ser perfectamente una canción de Alex Ubago, ¿no? Rollo bajona. Sin ti no puedo. ¿Sin qué no puedes vivir tú, por ejemplo? Yo qué sé, el móvil o no sé, un paquete de Kleenex en el bolso. ¿Qué son esas cosas que dices? Sin esto estoy fatal. Híjole, ¿tanto así como fatal? Nada. ¿Nada? El móvil, por qué envidia. Tanto así como fatal por algo así un móvil. O sea, que no eres muy viciosa. Mira, llevo tres días sin internet. ¿Guau? O sea, me conecto en el teléfono cuando llego y ya está. En el hotel cuando llego y ya está, porque no he podido ir a... Bueno, pero ¿por qué no te vas a poner con el wifi preguntando todo el rato? ¿Perdonad? No, porque en realidad te lo juro, con el tiempo incluso, mira, con el tiempo incluso mi relación con el teléfono y WhatsApp y redes sociales cada vez es más distante. Entonces, ese es mi problema con las personas. Porque como ahora las personas solamente se comunican a través de redes sociales y nos olvidamos de compartir cuando estamos en persona, entonces mi conflicto es no me has contestado. Y pueden pasar 15 días que no contesto el teléfono o WhatsApp. ¡Qué maravilla, Maite! Me lo juro. Y entonces, ese es mi conflicto. Mis amigos, todo el mundo, mi familia, todo el mundo. Pero para mí no me parece un conflicto, de hecho, creo. Para mí tampoco lo es. Claro. El conflicto no tiene en ellos, pero no les he contestado. Pero, Maite, ¿tú no crees que a mayor éxito, como más enganche a las redes a estar ahí, no? A ese miedo de... A mí al contrario. A mí lo que me pasa es, digo, es demasiado alrededor de nada. Ya. Y creo que es importante darnos tiempo de estar realmente con nosotros, con la gente que queremos. Entonces, yo prefiero estar aquí, estar ahora contigo, o si nos vamos a comer, realmente estar esas dos horas juntas, platicar y saliendo, checo el teléfono. Lo que veo, así, familia, lo más importante. Y ya luego lo demás. ¿Quién es esta persona? Por favor. No, bueno, bueno. Te lo juro que es en serio. Y es mi gran conflicto con mi gente que amo y con gente de trabajo. Pues yo lo envidio, que no te puedes ni imaginar. Me parece una costumbre sanísima. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, llevamos ya mucho rato de entrevistas sin hablar de Mai. Perdóname, pero tenemos que hablar de ese personaje mítico y rebelde. Nos toca, nos toca sacar un poquito. Por favor. Un poquito, muy poquito. Te lo prometo. Claro que sí. No, vamos, a mí me encanta. Oigan, imagínense todo lo que ha pasado estos años y a mí me ha dado tanto rebelde y toda la gente que ha sido parte de esa historia que a mí me encanta. Qué maja, por favor. Qué bonita. Es que es de verdad. A preguntarle y darle la turra. ¿Quieres vivir conmigo? Tengo una habitación. Solo para que se me pase tu energía, de verdad. Qué maravilla. Tú eres consciente de tu personaje de Mai, de lo que ha creado, porque los millennials españoles están locos por ti. En España has marcado una generación y está todo el mundo con el móvil aquí. Mira, aquí estamos, ya no tenemos 20, pero aquí seguimos, ¿no? Es una que habla de amor y de lealtad y de amistad del tiempo, mira, ya. Eso es verdad. Han pasado 18 años. Qué barbaridad. Y ahora, a día de hoy, Maite, ¿te has vuelto a ver la serie? ¿Te crea nostalgia pensar en ella? No, la he visto otra vez. No. Nada, nunca. No, no, no. Es más, de pronto un día en una encuesta me dijeron, oye, en encuestas que nos hacían de, bueno, ¿y quién de los rebeldes fue el que puso el nombre de la banda? Y yo, no sé, no sé, Roberta. Y todos, no, Lupita. Y yo, ¿cómo que Lupita? Lupita a mí se me había olvidado, que era la que había dicho RBD, ¿cierto? Sí, RBD. Para lo que me conviene, ¿eh? Para lo que me conviene. Claro, claro, claro. Oye, ¿y el uniforme, por ejemplo, que utilizabas para rodar, ¿ese lo conservaste, lo quedaste? Porque ahora mismo, o sea, el dinero que puede dar este uniforme, no te lo puedes ni imaginar. No lo tengo, Carolina Paloma, ¿dónde está ese uniforme? ¿Caro lo tiene? Lo tiene ella, por supuesto, porque ves negocio ahí, hombre, claro. Hombre, claro. Solamente con la chaqueta te vas un mes a las Bahamas. Hombre. Solo con la chaqueta. Tomás. Ay. Qué fuerte. Oye, y de esa época, claro, ha pasado un montón de cosas, es un momento muy intenso, pero ¿cuál es el recuerdo que prevalece, no? ¿Qué es lo que más, cuál es la sensación primera que te viene cuando te acuerdas de esos años? Pues mira, ellos. Ellos. Ay, qué mola. Vamos a ver un aplauso. Sí, definitivamente. Es que mira, ha sido tanto tiempo, tantas historias, que su amor, su apoyo incondicional, el ver pasar la vida. Bueno, hay unos que ya son papás, que ya se casaron, ya se divorciaron. Este, que caen nuevos integrantes a la familia y que la verdad es muy bonito ese amor y ese recuerdo. Yo creo que España tiene una duda. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver, tú, tú, España. Igual soy yo, y punto. Porque al final tú estuviste muy involucrada en la banda. Sí. Y entonces, si te tienes que quedar con algo ahora mismo, ¿es la serie o la banda? La banda. La banda, ¿eh? Te quedarías con RBD, ¿eh? Sí. Y eso que, a ver, yo empecé en todo este proyecto porque hice un casting como actriz para un personaje que ni siquiera era de los personajes principales, que con el tiempo, cuando hicieron audiciones para ver quién iba a ser parte de la banda, pues me quedé. Pero yo en mi vida había cantado y se notó, ¿no? Luego ya le eché ganas y como que mejoró la cosa. Pero al principio yo decía, yo no soy cantante, ¿yo qué hago aquí? Entonces, el director del CEA, Eugenio Cobo, que lo quiero y respeto muchísimo, me decía, eres actriz. Y yo, bueno, es que eso es lo que intento, ser actriz, pero ahora tengo que cantar y tengo que hacer conciertos en España y en Brasil y en Colombia. Yo no sé cómo se hace eso. Y me decía, bueno, actúa, que eres cantante. Sube a un escenario y cree que eres cantante. Y yo, sí, pero cuando cante se va a notar que no. Y entonces, el tiempo me fue haciendo disfrutarlo y fui dejando esa inseguridad. Ese miedo de lado por disfrutar el momento y terminó siendo un regalo hermoso de la vida y una experiencia extraordinaria que disfrutamos muchísimo. Y al final lo gocé y lo disfruté. Y cuando ya mejor estaba afinando se acabó, pero ya luego estuve un tiempo más haciendo música y definitivamente me di cuenta que lo disfrutaba mucho, pero que mi pasión es la actuación. Me gustaría producir, dirigir, seguir actuando. Y me imagino a los 80 años haciendo un monólogo con mis amigas actrices viejitas y luego yendo a mi casa con mis nietos a ver caricaturas, ¿me entiendes? Pero a los 80 no me imagino cantando. Yo quiero ver el espectáculo Rebelde Gold. ¡Hombre! ¡Total! Por favor, me fliparía. Oye, me encanta el consejo ese de, tú no eres cantante, pero eres actriz. Actúa, crees... Mira, yo soy actriz, voy a actuar, que soy buena presentadora, a ver si me sale el programa de la vez por todas. Oye, pero este truquito yo lo hago mucho, ¿eh? En plan, tú fumas, pero eres actriz. Bueno, no soy, hice un curso. Y digo, bueno, pues voy a hacer de una persona que no fuma. Ah, eso está muy bien. Pero, claro, solo me veo yo, entonces fumo a escondidas. ¿Qué hacen trampas actuales, no? Me hago trampas interpretativas. Oye, otra de las cosas que causó furor y que yo no sé si alguna vez llegaste a probarlo es tu colonia de RBD. ¿Llegaste a utilizarla alguna vez? No. Es súper psicóloga. ¿Qué es lo que me encanta? No, jamás la olí siquiera. No, nunca supe. Oye, igual Will Nell Caltrow no ha olido nunca la vela de su vagina. Molaría saber eso, ¿no? Hombre, también es difícil. O sea, yo nunca he olido... Si tuviera que hacer una vela con esto, yo tampoco sabría... No. ¿Qué has olido? Pues yo la huelo y digo, esta no es mía. Hablemos de Netflix, porque ha sacado este año la adaptación de Rebelde Way, que no Rebelde, y no sé si la has visto. Vi los trailers y los promocionales y bueno, la hicieron en México y creo que es una muy buena oportunidad para toda esta nueva generación, es un proyecto increíble y me da mucho gusto que lo hayan hecho porque ya pasó mucho tiempo, pero es una nueva historia y es otra generación y son chavos mucho más jóvenes, nosotros ya estamos en otra etapa, en otro momento de nuestra vida. O sea, que no hay pique, ¿no? Ay, no. No. No, ¿cómo para qué? Ya. ¿Por qué? Sería ciclarnos en una energía no necesaria en nuestra vida. Ya, tienes razón. Sí, no, al contrario, me da gusto y creo que es un spot muy importante para nuevos talentos. Así que ojalá que... Oye, volviendo al tema de la peli Sin ti no puedo, ¿se rodó el verano del año pasado? El verano del año pasado, sí. Claro, dos meses, súper intensivos, ¿no? Sí, estuvimos aquí finales de junio, julio y agosto filmando. ¿Era tu primera vez rodando tanto tiempo en Madrid? Sí, bueno, nunca había rodado en Madrid. ¿Y no te pareció horrible el calor? Pues, o sea, sí hacía mucho calor, pero Alfonso Basave, mi compañero de la película, me decía que no fue un verano tan caluroso como otros, ¿no? Guay, es que aquí intentamos salir corriendo. Sí, entonces, claro, yo sentía calor, porque claro que había más que en México, pero... ¿Te pasó algo raro grabando la peli? ¿Tienes alguna anécdota así loca? Sí, es que también en Madrid pasa de todo, ¿eh? Sí, bueno, a ver, lo que pasó fue con el jet lag. O sea, cuando llego, me integro inmediatamente a las lecturas, al trabajo con la directora y a todo este proceso de leer el guión y hablar del personaje y estar horas como entretejiendo y entendiendo qué vamos a hacer. Y los primeros días de llamado fueron llamados nocturnos, entonces nunca logré cambiar mi horario, porque al final, pues yo llegué, estaba despierta toda la noche, como el horario en México, y cuando llegaba el llamado me dormía, entonces todo bien. Pero el domingo, después de esos primeros tres llamados nocturnos, estoy durmiendo y a las cuatro de la tarde tocan la puerta, digo, ¿qué está pasando? O sea, ¿se está cayendo Madrid o qué? Porque veo a un doctor, al productor, a la esposa, al que me gusta, al otro productor, y abro la puerta y yo, ¿todo bien? Maite, ¿estás bien? Y yo, sí, ¿qué pasa? Es que no contestas, no levantas el teléfono, no ves la puerta. Y yo, estoy durmiendo por primera vez desde que llegué. O sea, ¿llevabas durmiendo como tres días seguidos? No, un día, porque todas las noches grabé de noche. Entonces, dormí ese día hasta las cuatro de la tarde y teníamos una comida, las tres productores, todos, y yo, dormida. Y así, ¿qué hace un doctor en la puerta del departamento parado? ¿Qué está pasando? O sea, dormirte intensamente, nivel que te despierte un doctor. Ya te digo. Sí, yo, bueno, pero ya. Bueno, la película se estrena a 3 de junio, ya lo sabéis. 3 de junio. Pero, de hecho, en México ya se ha estrenado, ¿qué tal la acogida? ¿Estáis contentos? Porque creo que es como súper éxito, se colocó en top de taquilla rapidísimo. La verdad es que sí ha tenido muy buenos comentarios, las personas que la han visto les ha gustado mucho, creo que es una película que toca varios temas muy importantes, pero algo que sí tenemos que tomar en cuenta es que, después de dos años de pandemia, este romance que teníamos con el cine, con ir a comprar un boleto, con sentarnos en una sala, disfrutar de una película, lo hemos perdido. Entonces, creo que es súper importante que recuperemos esto. Afortunadamente, las cosas están mucho mejor. Con los cuidados ya sabemos cómo podemos ir a lugares públicos y podemos retomar lo que esta industria nos regala y nos da después de tanto tiempo y lo que ha implicado también para la producción de cine y de otros proyectos audiovisuales. Porque ha sido un parón súper fuerte y necesitamos retomarlo. Entonces, sí, apoyando el cine, apoyando nuestra cultura, podemos hacer que no desaparezca. Si no, ahora todo va a ser televisión y encerrados en casa. Y no, está bien. Hay otras formas de entretenimiento, pero el cine no puede pasar. Madre mía, tú puedes ser lo que quieras, comercial, psicóloga. ¿Te estoy escuchando? Pues sí, hay que reavivar la llama del amor por el cine y desde luego con películas como Sinti No Puedo estamos... El 3 de junio, el 3 de junio. El 3 de junio, lo tenéis. Dentro de nada, ya en las mejores salas y también en las que son normalitas. Maite, ni te muevas, que tenemos un juego para aquí preparado. Muy bien, llega el juego. Seguimos en You No Te Pierdas Nada, cuando ibas a ser el mejor marionetista de la historia, pero no sabes coser botones en los calcetines. De Vodafone You en Europa FM. Y seguimos aquí con Maite Perroni, que viene por la película Sinti No Puedo, que ya sabéis, está a punto de estrenarse. 3 de junio ya se ha estrenado al otro lado del océano y ha sido un exitazo, así que no os la perdáis. Y hay que volver a los cines y enamorarse otra vez de los cines y en los cines. Y ahora, Valeria, tenemos un juego, ¿no? Uy, sí, pero qué ganas de enamorarme en un cine. Vamos con el juego. Voy a poner lo que voy a hacer. Yo soy la que llevo los juegos. Muy bien. Es como a mí. Es lo tuyo. Voy a poner situaciones cotidianas. Bueno, en realidad no, pero lo hace igual. Bueno, sí. ¿En realidad no? Que no es lo tuyo. Ah, no, se me da fatal, pero pone mi nombre. Bueno, voy a poner situaciones cotidianas y me tienes que decir sin qué cosa no las podrías llevar a cabo. Ok. Qué cosa es imprescindible para ello, ¿no? Entonces vamos con la primera, con el ejemplo se entiende más. A ver, ¿sin qué cosa no puedes ir al baño? A, sin toallitas húmedas. B, sin el móvil. Ya sabemos que no. C, sin leer etiquetas del champú. D, sin otra cosa, puedes decir lo que quieras. Eh... La primera te la hemos puesto ahí comprometidita. Sí, claro. ¿Utilizas esos momentos íntimos? Vamos a intentar ahí... Suavizar la pregunta. ¿Para leer, por ejemplo? ¿Eres de las que se leen...? Ni hago crucigramas ni leo ni nada de eso. No, 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 nada. Oye, hay gente que se ha sacado carreras, ¿eh? Bueno, Dani Mateo se está leyendo mi libro en el baño. ¿Ves? ¿Me lo ha dicho? Sí. No, no. Podría ser el teléfono, pero no WhatsApp. Nunca WhatsApp. ¿Tú tienes algo contra WhatsApp? Sí, a mí... Sí, hay algo ahí que no puedes. Es que la gente piensa que porque te dan los mensajes, ya, estás. Ya. ¿No? Entonces puedo estar en el teléfono viendo... haciendo shopping online, eso sí, güey. Ah, amiga, es shopping online. Eso sí puede ser. Es una camiseta de paz que te cagas. No, 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 así, pero bueno, podemos estar ahí nada más. O sea, que tú eres más de shopping online, ¿no? Sí. Es que yo no me entero de nada comprando online. Se me da fatal. ¿Cómo se te da fatal? Es que con la pandemia fue que se me pegó eso de comprar en línea. Ah, ya. No lo hacía. No, pero a mí me llega algo y nunca me queda bien. Ah. Es muy complicado por verlo cuando yo veo a una modelo y digo, estupendo. Claro, ese es el primer error. Sí. Eso es cierto, es difícil. Claro, el primer error. Tienes que tener muy claro qué cosas te quedan bien y qué cosas le están quedando bien a la modelo. Vale. Ahí está la nota de corte. Sí, baja la cita, vamos. Bueno, ¿sin qué cosa no podrías ir a una primera cita? A una primera cita sin perfume. Ah, pues ya lo tienes claro. Mira, sin perfume, ¿eh? Lo tienes clarísimo. Sí. Y siempre, que evidentemente no es el de RBD. No, no sé que es claro. Que no. Pero ¿utilizas el mismo perfume desde hace mucho tiempo o vas cambiando? No, si soy de usarlo por años. Ah, por años. Sí. O sea, como que por tiempos he usado determinados perfumes. Como las cosechas, ¿no? Como este es el año de los cítricos. Sí, pero de pronto pasan cinco años que uso el mismo perfume. Luego lo cambio y así me funciona. Molaría que como no utilizas el de RBD, utilices el de CBD, ¿no? Y entonces un olor a hierba por todos los lados. Dos en la cita alucinados. Muy relajado, todo. Dos super ten. Por eso no usa el móvil, porque se olvida. Oye, ¿te consideras una genia en las primeras citas? O sea, ¿se te dan bien? ¿Cómo tienes claro? Pero si es que no sabes cómo marcharte, sabes cómo ser clara, sabes cómo consideras que tienes un buen ojo clínico. ¿Usted qué opina? Espectacular. Por aquí sí que espectacular. O sea, intuyo que esta salió muy bien, ¿no? ¿Lleváis mucho tiempo? No. Ay, me encanta que ella dice que no. ¿Quién? 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 Es que es mucho tiempo. ¿Quién? Sí, un año. Bueno, y para él le parece una eternidad. Es que nos conocemos hace 20. Es que yo voy por esa. Ah, ¿lo conocéis hace 20 años? Por favor, un micrófono. Claro que sí, Valeria. Vamos para allá. Vamos a la revista. Muy bonito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Andrés, ¿y tú? Oye, Andrés, Maite es muy guapo, ¿eh? Yo, Valeria, encantada. ¿20 años conocéis? De repente, ¿cómo surgió eso de repente en un año? No, bueno, pues nos vimos. Tenía muchísimo tiempo que no platicábamos, que nos veíamos. Nos vimos para algo de trabajo incluso, platicamos ahí. Yo supe que ella había tenido una relación, yo también. Ya lo sabías, ¿eh, genio? Oye, no, no sabía nadie. Ah, pues él parece que sí, él parece que lo sabía. Yo nunca lo dije y bueno, nada. No fue una cita como tal, simplemente os encontrasteis y os habíais encantado ya desde hace 20 años. Sí, sí, yo desde que la vi, la verdad, hace 20 años, caminando en los pasillos de la televisora, dije, guau, guau. Pero dije guau y dije, bueno. Oye, aquí hay otra película. Ahí dije, está buena. Es precioso. Oye, pues nada, me has parecido encantador y yo creo que vas a durar igual un añito más, ¿eh? Ojalá sea para siempre. Qué bonito, por favor, Maite. Mira, esta justamente nos viene muy bien. ¿Sin qué cosa no podrías ir a una comida con tus suegros? Dite, ¿sin un protector estomacal? ¿Sin un juego de mesa para jugar todo el mundo? ¿Sin tu pareja, porque tú sola no vas ni muerta? ¿O sin lo que tú quieras? Mira todo el rato. Está mirando a tres. O sea, es que sí podría ir sin él, pero... Porque te llevas guay, ¿no? Pero siempre les llevas algo. Pero sí, pues no sé, un postre. Las flores. Sí, como llevar algo. Estoy de acuerdo, como que sí me tienes que ir con algo para quedar bien. Sí, claro, pero cuando no lo he hecho he quedado entonces muy mal. Voy a poner atención a esto. Más bien es un consejo. Es un consejo que te estás rotando, ¿no? Me han hecho pensar, exacto, sí. Pero si puedes decir, me he llevado a mí, que soy el mejor regalo. Sí. La típica excusa de tacaña. Sí, sí. De cuando vas con los suegros. De todo, ¿verdad? ¿De todo? Te brinda mucho ahí. No, pues somos buenos sabedores. ¿Es muy de tequila siempre? De repente... No, no siempre. Vino, tequila, o agua de sabor. O sea, no que sea. ¿Es verdad que los mexicanos siempre tomáis el tequila con el alacrán dentro? No. Es mentira. Eso es un miedo. Soy la pringada que me lo he creído. Sí. Yo digo, qué miedo, y de repente estás un poco pedo y haces chupito con la botella y te tragas eso. Sí, no, no. No, no. Es más, no es común. O sea, en algunos lugares sí, pero porque ya está en el alcohol. Y no os emborracháis, ¿no? Con tequila. O sea, os cuesta. Sí, claro que sí. Yo me emborracho con tequila terrible. Yo no me gusta el tequila. Ah, ¿no te gusta? Claro, yo es que vomito cada vez que... Y a mí el tequila me pone súper mal. Pero, claro, ¿cómo a quién no? Pero esto es una droga. El que os sobre, me lo dais. Pero me gusta el mezcal, me gusta el mezcal. Me voy a dejar a mi país en alto. El mezcal me encanta, pero el tequila no mucho. Bueno, ¿sin qué cosa no puedes ir a un rodaje en plan con tequila? A, sin tu guión, porque normalmente no te ha dado tiempo a estudiarlo del todo, entonces vas ahí con apuntes. Está ahí con el guión, exacto. B, sin tus calcetines de la suerte, para que salga todo bien. C, sin un contrato que diga que tienes que ir. Me encanta eso. Y D, sin otra cosa. ¿Qué nos puedes decir? Sin el guión, yo creo, sí. Sí, siempre lo tengo, aunque no lo saque de la maleta que llevo conmigo siempre, ahí lo tengo. Te da como seguridad. Sí, o de pronto quiero checar una secuencia más larga y voy a hacer solo una escena de esa secuencia, entonces voy al guión, aunque hay días que no lo uso. Pero no eres nada de amuletos, de supersticiones. Sí, con los calcetines de la suerte y esas cosas no tienes ninguna costumbre ni nada. Soy muy básica, en realidad. Sí, me gusta, me gusta como eres. No, eres muy segura de ti misma, que eso está muy bien, porque luego hay muchos actores, bueno, a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Que dices, Dios mío, me falta el pitufo de la suerte. Sí, 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 sí. Habrá que salir a trabajar igual. No, yo con suerte y salgo de mi casa, porque si no, a veces no llego. Porque vive el doctor a buscarte, que si no. Miran cosas, mi maleta se vuelve un caos. ¿Eres muy despistada? No, no despistada, sino más bien soy como que dejo todo como para el final. Entonces de pronto… Procrastinas. Procrastinas. O sea, ese es un gran defecto. O sea, soy buena para… Te recogen en un minuto, te acabas de duchar… Claro, o sea, me levanto a las seis y media de la mañana y tengo que salir a las siete y media, tengo el tiempo perfecto, y siete y cinco me metí a bañar, o siete y cuarto, y entre siete y treinta y cinco me estoy subiendo al coche y ya llegué. Me suena, me suena. Igual, igual. Te dejo una más. Venga, una más, vamos a ello. ¿Sin qué cosa no puedes salir de fiesta? A, sin mascarilla, que si no te meten boca rápido. B, sin una petaca, para no gastarte mucho dinero. La típica petaca que llevas en el bolso. C, sin un kebab a las cuatro de la mañana. D, sin otra cosa. Sin máscara de prestigios. Ah, vale, sin rimel. Rimel siempre para salir de noche, ¿eh? Lo metes en el bolso, ¿no? Sí. Claro, es una mani, eso es como un toque, a mí me pasa con el pintar labios, como que tienes que darte. O sea, es que puedo no maquillarme, pero tener rimel, sí. Ajá. Máscara de pestañas, me encanta. Y todo lo que estamos aprendiendo de ella, ¿no estáis contentos con la presentadora? Estamos sacándole muchas cosas, ¿eh? Me temo que tengo una noticia terrible, que es que se acaba el tiempo de entrevista, May. No, 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 no. Lo siento muchísimo. Maravilloso. Por favor, no os vayáis, quedaos el resto del programa, público maravilloso, os lo pido. Sé que habéis venido por May, te quedaos por el resto. Y por supuesto, a partir del 3 de junio, id al cine a ver Sin ti no puedo, que es un peliculón, ya se ha estrenado, tiene una pinta espectacular, bien de thriller, bien de fuego, bien de culpas y de hermandades. De personajes buenos, buenos. ¿Personajes buenos o que no lo parecen tanto luego, no? Sí, exacto, también. Bueno, vamos a ver quién es el bueno en realidad. Ah, esa es muy buena, claro. Que el que parece que era el malo, igual luego no lo era tanto. O sí. Uy, qué nervios, hay que verla, hay que verla. O sea, yo sabía, no es mexicana, pero parece gallega, porque ni si ni no, ni supo ni bajo. Me encanta. Bueno, oye, mi bisabuelo era gallego. Ah, de ahí viene la cosa. Pues Sin ti no puedo, ya lo sabéis, en los mejores cines, dentro de nada. Y Mayte, muchas gracias por estar aquí por el parque. Gracias, Mayte, ha sido un placer. Gracias, Mayte.